El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas presentará el próximo miércoles una campaña de educación vial a propósito del incremento en las muertes por accidentes de tránsito en el país, que en lo que va del año suma más de 150 muertos en Nicaragua. Y para hablar de esta campaña de comunicación, hoy nos acompaña en el estudio Scarlett Martínez, investigadora LIEP. Buenas noches, Scarlett, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Scarlett, muchas gracias por la invitación. Hablemos del contexto, más de 150 muertos en lo que va del año, casi mil el año pasado. Ustedes analizan, estudian este tema a profundidad, ¿por qué persiste este problema? Pues mira, hasta el fin de semana habían ya 209 muertes por accidentes de tránsito. Realmente es un problema que está llamando la atención de todos, principalmente por los daños que ocasiona la cantidad de muertos, cantidad de lesionados, heridos y sobre todo daños materiales que deja. En relación al impacto que está teniendo, se debe a que hay distintas causas que provocan el problema. Están las causas de infracciones meramente, pero también hay otros factores que se asocian a la ocurrencia de accidentes de tránsito, como que no hay suficientes vías para transitar, el congestionamiento vial, pero también que no hay suficiente infraestructura, las calles no están señalizadas o no están debidamente señalizadas, pero también tiene un factor que juega mucho, tiene mucho peso, es el tema del comportamiento humano. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante todos estos factores que están provocando que los accidentes de tránsito ocurran con mucha frecuencia en el país? ¿Esto incluye el hecho, por ejemplo, de que alguna o una buena parte de la población que maneja desconozca la ley de tránsito, desconozca también información relacionada a un manejo correcto en las vías de Nicaragua? Pues fíjate que eso se encuentra, nosotros lo podemos ver con los resultados de nuestras encuestas de percepciones de seguridad que año con año el IEP realiza, y efectivamente el tema de la poca educación vial, uno de los elementos que aparece en nuestras encuestas de percepciones reflejado, tenemos también el tema de la infraestructura inadecuada, pero también la emisión de licencias a personas que no tienen la debida preparación, eso es un elemento fundamental, pero también las personas mencionan el tema de que la ley no se aplica con la rigurosidad que merece, en relación a conductores particulares, a motorizados, a buses y sobre todo al sector de taxi. Hay un problema que se menciona y que la misma policía lo acepta que tiene que ver conductores que manejan en estado de ebriedad, en la primera semana de marzo se reportaron más de 700 accidentes de tránsito de diferente nivel y en al menos 15 de ellos estaban involucradas personas que estaban alcoholizadas. Exactamente, el tema de conducir bajo los efectos del alcohol es una causa que está provocando accidentes de tránsito en el país, aunque en anuarios estadísticos policiales no aparece como una de las causas principales, principalmente porque ellos señalan como la consecuencia final, ¿verdad? Es cierto, la conducción bajo los efectos del alcohol es como un factor que te provoca a causar el accidente, sin embargo en los registros policiales no lo aparece así, sino más bien la infracción final que cometiste, si hiciste un giro indebido o desatendiste una señal de tránsito porque te cruzaste la luz en rojo, o bien porque ibas a exceso de velocidad y ocasionaste un accidente de tránsito. Hace una semana exactamente se creó toda una controversia a partir del tema de las estadísticas, porque se decía que a pesar de estos más de mil muertos el año pasado en las carreteras del país por problemas de accidentes de tránsito, en realidad Nicaragua comparado con otros países de Centroamérica no tiene la tasa más alta. La pregunta es, ¿este es un tema que se ha venido poniendo en los medios de comunicación por esta visibilización que se da o en realidad Nicaragua ha aumentado en el tema de muerte? Realmente Nicaragua ha aumentado en el tema de muerte, es cierto, no podemos compararnos con la ocurrencia de accidentes en otros países, porque principalmente Guatemala tiene alrededor de 7 mil accidentes de tránsito, pero caemos con el mismo juego estadístico del país más seguro, que siempre se dice o siempre se mide el tema de la seguridad por el único indicador que es tasa de homicidio. En Nicaragua obviamente si comparamos tasa de homicidio somos el país con menor tasa de homicidio en Centroamérica y casi en Latinoamérica, figuramos entre los países con menos homicidio en la región. Sin embargo, no podemos descuidar, obviamente las acciones, porque quienes están falleciendo son personas jóvenes, que se encuentran en las edades entre 16 a 35 años, entonces esto es un factor fundamental, porque está hablando de la población económicamente activa del país, la población que está generando ingresos al país, está pagando impuestos, pero también personas que dependen, ¿verdad? Tiene una relación de dependencia, su familia, bueno, en caso de que tengan hijos, pero si no también jóvenes que tal vez ayudan o apoyan a sus padres. Y el tema de los accidentes de tránsito y por qué nosotros decimos que es un problema de salud pública, es en relación a la trascendencia que este problema tiene, ¿verdad? Que no solamente afecta al individuo que fue involucrado en el accidente de tránsito, sino también que afecta a tu familia, afecta a tu comunidad, pero también afecta al país, porque entra el juego de los costos que genera el tema de los accidentes de tránsito al país. El impacto económico. Exactamente, pero, por ejemplo, hace como unas dos semanas atrás la Ministra de Salud mencionaba que para Nicaragua el costo de accidentes de tránsito, el costo de lesiones por accidentes de tránsito anda alrededor del 1% del PIB. O sea, estamos hablando de 3.459 millones de Córdobas que perfectamente pueden ser utilizados en otros rubros del presupuesto, mayores materiales educativos o mejorar el acceso a medicamentos en los centros de salud o en hospitales públicos. Entonces, realmente genera un costo significativo y es una carga para el país. Y esto sin incluir, ¿verdad?, los costos en daños materiales, los costos administrativos, ¿verdad?, y los costos, obviamente, de si vos quedás lesionado, qué impacto o con una discapacidad, qué impacto tiene para vos como joven ya dejar de ser una persona económicamente activa, ¿verdad?, que ya no genera ingresos, que obviamente, o sea, tu calidad de vida disminuye. Entonces, son otros costos, ¿verdad?, que entran en el tema de accidentalidad vial. La Dirección de Tránsito de la Policía Nacional informó hace una semana que tomará medidas más drásticas para los conductores que violen la ley, pero ¿basta con una mano más dura? Es que el tema de política de mano dura creo que efectivamente en el tema de tránsito es fundamental porque es el tema de cómo hacer, ¿verdad?, cambiar, o sea, es que es como una controversia, ¿verdad?, las instituciones públicas y no solo en Nicaragua, sino también en toda la región, o sea, siempre han optado con el tema de políticas de mano dura para controlar la situación de inseguridad en los países y eso se incluye en políticas de violencia, de seguridad ciudadana, de delincuencia común, si vos lo ves, o sea, desde el nivel macro, ¿verdad?, en Centroamérica. Sin embargo, el tema de accidentalidad vial creo que sí tiene que hacerse una combinación, ¿verdad?, no solamente enfocarse en la parte de infracciones y, o sea, que la policía tiene que ser súper dura aplicando multas, porque creo que, o sea, eso no está ayudando, o sea, no va a ayudar a resolver o disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, porque o sea, si nosotros vemos los resultados desde que se hizo la reforma a la ley de tránsito, hasta ahora los accidentes de tránsito más bien se han duplicado la ocurrencia de accidentes, entonces eso te dice que la estrategia no debe de ir solamente por esa vía, sino también creo que se tiene que priorizar el tema de educación vial, realmente los esfuerzos deben de ir, o sea, hacia educación para el cambio de comportamiento, como yo, o sea, como conductora voy a mejorar o ser más cortés, como yo como conductora voy a respetar las señales de tránsito, darle, o sea, cuando yo pase por los pasos de cebra, ¿verdad?, que están señalizados, que están en las calles, pero casi nadie los respeta, entonces ese es un tema, o sea, que es un cambio de actitud, como por ejemplo el uso de cinturón de seguridad, todavía vos ves a muchas personas que no lo utilizan, porque, y a pesar de que el uso del cinturón de seguridad te reduce en un 50%, o sea, la posibilidad de ser, de terminar muerto, ¿verdad?, de un accidente de tránsito, entonces eso es un paso, o sea, es un tema de largo plazo, ¿verdad?, y eso demanda acciones permanentes en el tiempo, y no puede solamente vincularse a planes específicos, que muchas veces, por la limitada, o sea, recursos que las instituciones públicas tienen, hacen como el plan playa, el plan verano, pero después de eso, ¿qué sucede?, ¿verdad? En ese sentido, ustedes presentan este miércoles una campaña de educación vial, ¿en qué consiste la campaña, Scarlett? Sí, nuestra campaña se llama ¿Qué te cuesta?, realmente está dedicada, o está dirigida, perdón, a jóvenes que se encuentran en los rangos entre 21 a 34 años de edad, y el propósito es instar al cambio de actitud. Realmente la dividimos en tres fases fundamentales, o sea, y la fase es el tema de educación, de sensibilización, pero sobre todo reflexión. Realmente, ¿cómo nosotros desde nuestros espacios podemos ayudar a mejorar la seguridad vial en el país? O sea, realmente todos somos responsables, o sea, no debe realmente verse el tema de seguridad vial como algo exclusivo de la Policía Nacional, porque hay otros actores involucrados. En el tema de señales de tránsito, ¿cuál es el rol que juegan las alcaldías municipales en cada uno de los departamentos y municipios? ¿Cuál es el rol que juega el Ministerio de Salud? Los cuerpos auxiliares a los hospitales, ¿verdad?, en este caso hablando de Cruz Roja, Cuerpo de Bombero, o sea, realmente ellos también juegan un rol fundamental en el tema y cómo se deben de delimitar las acciones y los roles que cada institución debe de jugar. Ustedes hablan dentro de la campaña de despertar emociones, ¿a qué se refieren con esto? Realmente nosotros lo que queremos despertar es, o sea, eso que te mencionaba, realmente la reflexión, cómo vos te identificas con nuestra campaña, cómo vos, o sea, te ves reflejado y cómo vos también podés mejorar y realmente pensar cómo estás haciendo, cuál es tu papel que desempeñas como conductor o bien como peatón, porque lo estamos dirigiendo hacia los dos sectores, tanto al sector conductor, pero también a los transeúntes. Realmente, o sea, los peatones juegan un rol importante y muchas veces en las campañas de sensibilización muchas veces quedan como invisibilizados, ¿verdad? Porque generalmente todos los esfuerzos se dirigen hacia conductores con el tema de infracciones de tránsito, cumplan la ley, pero también nosotros como peatones jugamos un rol fundamental en el tema. ¿Esto va a ser una campaña que se va a transmitir a través de medios de comunicación o cómo la van a divulgar? Pues va a ser a través de medios de comunicación, pero principalmente va a estar dirigida a redes sociales, por ser un grupo, porque está dirigido a jóvenes, ¿verdad? Y se va a compartir los materiales, los videos, la infografía en las redes sociales, tanto del IEP como de Cazapelas, que también Cazapelas con el tema de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Se está uniendo junto a IEP en este tema que está demandando la atención de distintos sectores de la población. Y realmente, obviamente, empresa privada juega un rol fundamental en el tema de seguridad vial. Y ellos están dispuestos a continuar sus esfuerzos, que Cazapelas ya tiene varios años de estar trabajando en el tema, pero ahora está trabajando directamente con sociedad civil para la prevención de los accidentes de tránsito en el país. Pero también es una responsabilidad en la que se debería involucrar el Estado y las instituciones que están relacionadas al tema de la educación vial. Exactamente. Y sé que hay esfuerzos de distintos sectores de la población, de instituciones públicas, de la policía, ya tiene su propia campaña, algunos medios de comunicación tienen su propia campaña. Pero el problema es cómo se unen los esfuerzos de todos estos actores, ¿verdad? Porque si nosotros unimos los esfuerzos de empresa privada, que tienen recursos para poderlos mantener durante el tiempo, sociedad civil que pueda ayudarte a aportar, o sea, a dirigir los mensajes como una manera más estratégica, y los esfuerzos obviamente de las instituciones públicas, creo que el alcance de la campaña puede ser mayor. En vez de concentrarse en ciertos sectores de la población, podríamos llegar realmente a todo el país y poder ayudar a las personas más vulnerables, que son las personas jóvenes, pero también el otro sector vulnerable son las personas mayores de 61 años de edad, que muy poco se habla de ellos. Son los adultos mayores en la circulación, que cada vez que ellos pasan por las calles, ¿verdad? Circulan más lento, su audición es más lenta, su visión es más corta. Entonces, es un sector o un grupo etario que está sumamente afectado y que muy pocos esfuerzos están dirigiendo hacia ellos. Entonces, la cita es este próximo miércoles. Exactamente. El miércoles lanzamos nuestra campaña en Plaza España, en Cazapelas Plaza España, perdón, a las 10 de la mañana. Y a partir de ese momento vamos a empezar a publicar semanalmente diferentes productos, videos, infografías y postales en relación a la prevención de los accidentes de tránsito y sobre todo apelando a la reflexión de cómo nosotros debemos, o sea, asumir nuestro rol y nuestra responsabilidad para la prevención de los accidentes en el país. Muchas gracias, Carles Martínez, por estar con nosotros hoy en el programa.